Canal 6 TV Un incendio se registró la tarde del miércoles en la unidad de los héroes. Vecinos pidieron el auxilio de protección civil y bomberos por el fuego que salía entre dos edificios ubicados en la avenida Independencia de dicha unidad. De inmediato, los elementos de protección y bomberos acudieron al lugar para prestar el servicio apagando las llamas al instante. Prácticamente esta unidad ha tenido ese problema, están divididos por una separación de unicel, por sobrecalentamiento, el clima tiene que ver también, se llega a empezar a concursionar el servicio. Protección civil y bomberos hacen la invitación a toda la población para que tome precauciones en esta temporada de frío y así evitar que suceda algún accidente. Con información de Adrián Escalante, informo para Canal 6, Karina Franco.